Recuerda que hay una palabra en la Escritura que dice así Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Qué vas a recibir? ¿Qué? Poder Cuando el Espíritu Santo venga a morar Haya venido sobre vosotros A morar en nosotros el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Poder de Dios para vivir en victoria Poder de Dios para testificar Dice y me seréis testigos Poder de Dios para plantarse ante quien fuera Y poder hablar de Cristo con libertad Poder de Dios para convencer a los que deben ser atraídos a Cristo Porque el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio Gracias Señor Aleluya Amén Déjeme mirar un versículo, un texto final Realmente esta noche está para quedarse hasta las medianoches aquí Pero sé que la gente que vinieron de Santa Fe, vinieron en un ómnibus Con algunos otros vehículos tal vez, vinieron en Patota Están deseando regresar a casa, tienen como tres horas para volver Tres horas porque se paran a comer en el camino Y hacen bien ahí, un buen café con leche en la autopista Claro que sí Un cheguzán Que Dios los bendiga Pero permítame mirar un texto de la Escritura Voy a tomar unos pocos minutos Acompáñenme a ver el Salmo número uno ¿Usted ve que hay Salmos que usted debiera conocer de memoria? Por ejemplo el Salmo 23 Jehová es mi pastor y En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará, confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundiré aliento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Y si, y si, si no sabes ese Escuchá, si no sabes ese Te vamos a mandar de nuevo a Salitas de 5 años A preescolar Pero vos ya estás jugando en las grandes ligas Dios te apuesto Es como si usted estuviera en la primera Del parque Y usted no sabe parar una pelota Pero este Salmo también es bueno Que usted lo aprenda de memoria El Salmo 1 Y la Biblia es bueno Que usted procure aprender Preciosas escrituras de memoria Textos poderosos Que le van a sostener en su caminar De pronto el Señor se los traerá Por espíritu a su recuerdo A su memoria Y usted se va a enriquecer con la palabra Porque la palabra que viene a usted Establece con fuerza la fe La fe es por la palabra Ame la palabra Viva la palabra Salmo número 1 Bienaventurado el varón Y la mujer Aquí es el sentido genérico Como podemos decir la persona Bienaventurado el varón Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en sillas de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita De día y de noche Esta persona Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Próspera No así los malos Que son como el tamo Que arrebata el viento Por tanto no se levantarán Los malos en el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos Porque Jehová conoce El camino de los justos Más la senda Pero el camino De los malos Perecerá Dios bendiga su palabra En primer lugar está diciendo Hay felicidad Hay cosas mejores Hacia adelante Tu futuro es maravilloso Lo que viene será extraordinario Es la palabra bienaventurado Te indica mirá En este camino El camino de los justos Siempre prosperará El camino de los justos Será de cosa abundante Siempre habrá recursos Siempre habrá respuesta El Señor no te dejará caído El Señor siempre estará contigo Renovará tu fuerza Mostrará su gloria En vos y en toda tu casa Para la gloria de su nombre Bienaventurado Aleluya ¿Por qué? Jehová conoce El camino de los justos Él conoce Sabe que al Señor Usted no lo puede engañar Usted no puede fingir Hoy hablamos de Una autenticidad De una fe no fingida Estamos llamados A ser auténticos Hermano Y es posible Y es posible Que usted tenga que replantearse Su nivel de autenticidad Si usted tuviera que decir Del 1 al 10 En qué puntuación está Con respecto A esa genuinidad A su Autenticidad De ser Un justo Entre el 1 y el 10 11 Ah, qué bueno Te pasaste Petronilo Pega la vuelta Pero Por ahí usted dirá Estoy a mitad de camino Bueno, vamos a mejorar Diga, vamos a mejorar Grítalo Por eso acá nos dice Tres cosas Permítame mostrarle Tres cosas En las que debemos mejorar Seguramente todos O la mayoría Muchos Y aún la gente Que nos escucha Por la televisión Que los bendecimos Faltan En mi reloj No sé cómo anda Mi reloj En medio loco Faltan tres minutos Para las nueve de la noche ¿Está bien? Bueno, más o menos Este anda al más o menos El reloj No yo, eh Ayer estaba contento No sé qué Porque Es temprano Y yo tenía Claro Estaba como una hora Atrasado el reloj Yo estaba tranquilo O le cambio la pila O lo tiro No sé, algo tengo que hacer Si lo tiro Dígame dónde, pastor Esta levanta Aunque le tire una piedra A la garra Dice el señor Escuche Tres cosas En que podemos mejorar Bienaventurado A quienes usted pueda Usted tiene que Usted tiene que Saber quién es quién Y si usted tiene Algo que resolver En su puntuación Como le dije Hace un momento Para Andar en la perfección De ese camino De los justos Usted tendrá que revisar El problema El problema es que a veces Uno Sabiendo a quién Pudiera recurrir Por eso es que Tenemos un hermoso Conjunto De pastores Aquí Gente que Que ha dado Su paso De consagración Ellos todavía Están en camino Es verdad Todos estamos Caminando Pero hay gente Que ha dado Su paso De consagración Y procura Andar en luz Como el Señor Está en luz Y usted Tiene que saber Decían Estuve Saludando A una joven Una joven Ya madurita No sé cuántos Pero Más allá De los 20 5 Y entonces La saludaba Estaba con otra Amiguita Que vinieron A la reunión Y sabe que Ese hermoso Mientras yo ando Caminando Cómo se me prende Le conté hace un momento A los chiquititos Y ella Cuando la abrazo Me dice Pensar que yo Cuando era chiquita Venía Me agarraba También de sus pantalones Porque así Así hacen los chiquitos Pero después crecen Digo hace mucho Que no charlamos Pero usted Tiene que saber Quien le habla A su oído A quien escucha usted Por eso que El consejo Desde aquí Usted le tiene que Prestar una atención Muy importante Para usted Debe ser definitivo Lo que usted Escucha Porque a veces Cometemos el error Dice Será feliz Tu futuro Cuando caminas En el consejo De los buenos Dice El problema Es los que andan Siguiendo los consejos De los rebeldes De los desobedientes Hay gente En la iglesia No en esta Yo conozco Algunas otras Que son duros Procuran dividir Procuran partir No andan conforme A lo aprendido Sino A sus propios Desiños Carnales Gente Que Que bueno Anda mirando Al mundo Mirando lo que El mundo Le ofrece O a veces Traficando entre Nosotros Influencias Para aprovecharse Uno de los otros No acá En algún otro lugar Que he visto por ahí Y lamentablemente Algunos tienen Capacidad De seducción Y de imposición Y traen consejos Que no son Los que usted Escucha desde aquí Yo he hablado A veces ¿Por qué Haces eso? Y Y a mi Mi coordinador Me dice El supervisor Me Si pero Escuchaste No De usted Nunca lo escuché Y entonces Algunos son Medio bobinas Pero es el coordinador Y quieren que sea El coordinador ¿Cuántas veces Le dije Si alguien Habla Con un consejo De malos Usted le da Una piña En la jeta No con el puño Cerrado No Con la mano Abierta Y entonces Cuando viene Alguien con el labio Inflamado Ya sabemos No vaya a ser eso Por favor Es un chiste Algunos me toman Literalmente Y va y lo hace No 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 Pero si es cierto Que usted tiene que Saber Yo no voy a seguir El consejo De los malos Y usted Me dirá Pastor ¿Y cómo descubro Que son malos? Acá lo dice Verso número 4 Dice No así los malos Que son como el tamo Que arrebata el viento ¿Sabe qué es el tamo? ¿Eh? Es ese polvillo Que usted sacude Sacude la sábana Y a veces se levanta Hace tres semanas Que no la cambia O la colcha ¿Vio? Que está del verano Del invierno pasado O la alfombra En el piso La sacude Ese polvillo A eso le llaman El tamo Que eso se Son como Dice Cualquier vientito Se los va a llevar Personas que Renuncian a su fe Por cualquier vientito Son como el tamo Que arrebata el viento A la primera de cambio Fracasan en la fe Dice Esos son los malos No Te sugiero que no Escuches el consejo De los malos Dice que estos son Como el tamo Que arrebata el viento Pero escuche bien Podríamos hablar mucho más No tengo tiempo La segunda cosa dice Ni estuvo en camino De pecadores ¿Cuál es el camino De los pecadores? Ah ¿Por dónde anda Esa gente Vicente? ¿Por dónde caminan Los que caminan En el camino De los pecadores? Hacer el camino Inverso En vez de venir A la comunión A pedir la oración Y el consejo En el altar de Dios Andan por allá Hacen un camino Un camino Pelicoroso Como diría un italiano Pelicoroso Se juntan Hacen viajes Sin pedir oración Sin pedir consejo A mí me da pena Ver algunas cosas No acá En otras iglesias Pero pastor No podemos Vaya donde quiera Pero no haga El camino De los malos Que es un camino Sin bendición Sin protección Sin cuidado Sin fuera de la comunión No cubierto Con la sangre De Cristo Está ahí O se fue Y estuvo En camino De pecadores Camino De pecadores Es Actuar Como actúa El mundo Sin Dios Actuar Buscando ventaja Ganancia Mezquina Sin generosidad Siempre Tratando De aprovecharse Estafando A la gente No pagando Las cuentas Huyendo No dando la cara Así andan Los pecadores Y además Dice Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Tengo que terminar Es largo el tema Pero tengo que terminar Dice Hay unas sillas Y nos sentamos En la silla ¿Sabe qué significa Que usted se sienta En la silla? Está haciendo Un acuerdo Fuerte Vamos a comer juntos Establecemos Una amistad profunda Pero ¿Qué hacemos Vos y yo? Le sacamos mano Al resto Nunca Hay una palabra No hay una oración Un sentido De ir al altar Juntos No Vamos juntos Para Escarnecer Significa Cuerear Hay gente ¿Hay gente que cuerea acá? No Acá no pastor Pero hay gente Que lamentablemente Se sienta Para hacer esto ¿Y qué le pasa a esos? Y no pueden Tener un futuro Feliz Van a siempre Estar tropezando Y procurando levantarse Y volviendo a fracasar Pero usted no está Llamado para eso Usted es alguien Que está llamado A vivir en victoria A vivir triunfante Por la poderosa mano De mi Cristo Y le digo simplemente Verso número 2 En la ley de Jehová Está su delicia En lo que aprendió En la palabra En lo que el Señor Le ha enseñado Esa está su satisfacción Su delicia Ay como Como lo come con gusto Es delicioso En la ley de Jehová Esto es su delicia Y en su ley Medita de día de noche Aleluya Que bueno hermano Verso número 2 3 Será como un árbol Tu vida Como un árbol Plantado Junto a corrientes De agua Un terreno Que da Mucha vitalidad El espíritu En vos Que producirá Fruto Siempre fruto Más fruto Mucho fruto Y fruto permanente Para la gloria De su nombre Su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Diga prosperará Diga prosperaré Prosperaré Póngase de pie Le ruego Y ahora si Aplaudamos todos juntos Al que lo merece Diga Soy bienaventurado Mi futuro será mejor Encontraré siempre Respuesta en Dios El Señor es mi proveedor El es mi sanador El es mi Dios Es mi salvador En el confío En el espero Yo vivo Viendo la gloria De Dios Amén Amén Padre gracias te doy Por este momento Precioso momento Compartimos con los hermanos Sea bendito Señor Oro por aquellos Que esta tarde Esta noche aquí Han establecido Un principio De mejorar Que la próxima reunión Cuando les pregunte Por la nota Ellos descubran Que su nota mejoró Bienaventurado El varón Y la mujer La persona Que no anduvo Escuchando Las palabras De los malignos Que no están En el camino De los que pecan Ni se sientan Hacen acuerdo Amistad Con los murmuradores Los querellosos Los escarnecedores Sino que En la ley En la palabra De Dios Está su delicia Dios te bendiga Mi querido Dios te bendiga Y en la ley Del Señor Meditan de día Y de noche Será Hurra manacanta Calla Tzaya Como un árbol Plantado Gloria a Dios Junto a corrientes De agua Dando su fruto A su tiempo Nunca caerá Su hoja Permanecerán Vigorosos Verdes Potentes Poderosos El fuego Del Espíritu Arderá Y todo lo que Emprendan Todo lo que Hagan Prosperará Aleluya Pasá Pasá Vení Corriendo Vení Corriendo Ese es el tiempo Es la hora De la victoria Dígalo Es la hora De la victoria El Señor Es mi guardador Él es mi sombra Mi mano derecha Ruego a los pastores Que se ubiquen Prontamente Sea bendito Jesucristo Este es el día Que Dios nos da Nos gozamos Nos alegramos En su presencia Maravilloso Dios Tú permaneces Siempre fiel Aleluya Maravilloso Dios Tú permaneces Tú permaneces Siempre Dios te bendiga Señor te bendiga Sé fiel Aunque otros Fracasen Vos no fracasés Señor siempre te recibe Con la victoria Y siempre te levanta Siempre te perdona No abres Mi corazón Va aprendiendo Va madurando Va dando frutos Maravilloso Dios Tú permaneces Tú permaneces Siempre fiel Tu gloria Tu gloria Y tu poder Llena mi vida De tu ser Sosténme Con tu amor Con la victoria Y su perdón Desde mi corazón Levanta su mano Maravilloso Dios Tú permaneces Siempre fiel